La ley exige ciertos requisitos laborales para recibir cupones de alimentos. Washington, la Cámara de Representantes aprobó hoy de forma ajustada una ley agrícola con vigor de 5 años que podría imponer nuevos requisitos laborales a las personas que reciben cupones para la ayuda de alimentos. La legislación, que necesitará ahora el visto bueno del Senado, fue aprobada por 213 votos a favor y 211 en contra, y reduce drásticamente los fondos para cupones de alimentos, oficialmente conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP en inglés. La votación se realizó el mismo día en que la Cámara de Representantes decidió posponer la votación sobre un proyecto de ley de inmigración y rechazó otro, de línea más dura. Aprobar el proyecto de ley agrícola era una prioridad para el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, quien argumentó que aumentar los requisitos laborales ayudaría a las personas a ascender en su escala económica. El texto autoriza una serie de programas agrícola, ganaderos y alimentarios que expirarán a fines de septiembre. La mayoría de los demócratas se opusieron a la norma a causa de los nuevos requisitos para los SNAP. Donald Trump, elogió la aprobación del proyecto de ley, así como sus estipulaciones sobre los requisitos de trabajo, la ley agrícola acaba de ser aprobada en la Cámara. Estoy feliz de ver los requisitos laborales incluidos gran victoria para los agricultores, dijo en su cuenta de Twitter. Farm bill just passed in the house, so happy to see work requirements included, being being for the farmers, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, June 21, 2018 El apoyo del ultraconservador Caucus de la Libertad fue esencial, porque los demócratas eran unánimes en su oposición al proyecto de ley sobre los nuevos requisitos laborales y 20 republicanos moderados se sumaron a los demócratas para oponerse al texto. La propuesta autorizaría programas que van desde asistencia nutricional y subsidios al cultivo, hasta desarrollo rural e investigación agrícola. El Senado está planeando retomar su versión, que cuenta con respaldo bipartidista y se espera que tenga un amplio apoyo, pero será necesario conciliar los dos proyectos, y es probable que haya grandes desacuerdos. El aumento de los requisitos laborales afectaría entre a entre 5 y 7 millones de beneficiarios actuales de los cupones de alimentos, de los cuales 400,000 perderían sus ayudas completamente. Trump se lanza contra restaurante de donde corrieron a su 25 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Rema en tabla en el río Hudson para llegar a una entrevista en I 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Violencia en México, en el municipio de Ocampo metieron a 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Lo volvieron a hacer Quisieron restaurar escultura pero el resultado 25 de junio de 2018 Los mejores 4 parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Video Captan a oso de peluche moviéndose solo y abrazando a una bebé 25 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos 5 productos 24 de junio de 2018 Explosión sacude la cumbre del volcán Kilauea en Hawái como un sismo 24 de junio de 2018 Los 3 productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Billete de lotería, con error, le da 7 millones de dólares a 24 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Luna de sangre 2018 El eclipse lunar total de julio 24 de junio de 2018